bienvenidos a nuestro curso de Autodesk Revit BIM dedicado a la construcción y edición de familias qué tal cómo están ustedes mi nombre es pablo viadas me da mucho gusto recibirlos en este nuevo curso de la construcción de familias en revit bueno sin duda alguna ustedes han estado escuchando constantemente que nosotros nos estamos refiriendo a familias a familias de objetos en algo que si ustedes han manejado autocad pues eran los famosos blogs bueno en revit tenemos una serie de elementos como estos que pueden ver ustedes aquí que constituyen familias porque se les llama familias permítanme mostrarles aquí tengo un proyecto un proyecto de arquitectura uno que corresponde a uno de nuestros cursos básicos esenciales y por ejemplo aquí yo tengo una puerta y esta puerta esta puerta que aparece por aquí pues yo la puedo tener en diferentes tamaños por ejemplo esta es una más sencilla pero está aquí puedo ver claramente que es la misma puerta y de la misma puerta tengo una variedad de medidas bueno lo mismo me puede ocurrir con todos los elementos de revit se trata del mismo elemento pero como varían sus medidas se dice que es una serie de hermanos bueno por eso en revit se les llama familias y tenemos familias de muros familias de losas familias de puertas familias de ventanas inclusive yo tengo por aquí una serie de familia que constituyen los muebles de esta cocina voy a borrar esta este muro y este mueble y bueno aquí tengo yo una serie de familias por ejemplo que me forman los gabinetes entonces yo tengo un gabinete que puede tener un metro puede tener 600 milímetros pero que también yo podría adecuar a la medida necesaria para cubrir el espacio que me marca mi cliente y es más este mismo mueble yo lo puedo editar para que tenga puertas con molduras quizás una puerta cristalada que permita ver la fina losa de mi cliente y en fin o cambiar el estilo o cambiar la altura o cambiar las dimensiones en fin todos esos cambios sobre un mismo mueble se le llama edición de familias pero bueno hay veces que no existen familias que se adapten a nuestras necesidades bueno por esta causa nosotros tenemos que aprender a trabajar y a crear familias nuevas que tan difícil o qué tan fácil es crear una familia nueva bien vamos a tomar este lavabo que es el que tenemos al centro vamos a acercarnos noten ustedes es bastante agradable se trata de una pieza un mueble plano donde quizás podemos poner algunos artículos de tocador tiene su tallero y tenemos aquí el recipiente donde pues se lavamos y aquí tiene su cesspool y tiene su llave esta llave puede estar disponible en la en el sitio en la página web del fabricante de grifos si hay muchos fabricantes de grifos en el mundo y muchos de ellos ponen sus catálogos en formato de revit para que ustedes ya los incluyan en sus proyectos pero bueno hablando específicamente de este mueble hablando específicamente de esta pieza bueno yo puedo seleccionarla y puedo decirle editar la familia precisamente esta es la familia y aquí es donde yo tengo este mueble este mueble que aparece aquí el cual está formado por diferentes operaciones de instrucción de fundido de revolución de barrido de formas vacías en fin tiene una serie de herramientas que si ustedes ya han practicado con autocad pues les van a parecer muy familiares hablando de familia pero por ejemplo lo que es la parte de lavabo y si yo le digo editar la revolución me doy cuenta que se trata de un perfil un perfil que fue ejecutado en esta forma y que gira en torno a este eje al girar este perfil me genera precisamente lo que podemos nosotros ver aquí como un sólido de revolución revolución sólida no nos aparece por ahí vamos a esperar un instante para que aparezca la ayuda y miren ahí aparece el eje el cual estamos viendo y el perfil el cual pues también estamos viendo y vean ustedes cómo se traza se traza un eje y pues a partir de ahí comienza a generarse la figura y una vez está la figura pues se genera y aparecen inclusive estas estas flechitas bueno entonces yo tengo esta forma y ya me genera esta parte del lavabo vamos a regresar por aquí vamos a decirle que no que realmente no la cambien tengo otra figura más también pues editar un sólido vamos a ver desde la parte superior y esto de lo que se trató es que yo hice esta figura y esta figura le apliqué tal como aparece por aquí una extrusión bueno vamos también a decirle que no me la cambie pero si noten ustedes que permite cierta edición como podría ser tirar de esta de este mismo elemento una cosa así vamos a cancelarlo pero esto me permite pues cambiar lo que es la geometría para que tenga otro tipo de diseño podría realmente tomar lo que es el dibujo de planta y decirle que por ejemplo me haga esta 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 parte que me la haga redondeada si una cosa así y bueno ahora tiene otra apariencia bueno este curso de eso mismo se trata por ejemplo aquí está este toallero también le pido que me haga una edición del barrido y vean que se trata de un perfil circular que tiene un camino un camino en forma de c bueno entonces esto me permite estar trabajando precisamente mis elementos mis modelos para que yo pueda generar familias nuevas bien pues igualmente igualmente vamos a ver cómo se construyeron cada uno de estos elementos para que ustedes sean capaces de generar no solamente muebles de baño el curso es muy extenso el curso inicia por mesas por muebles cosas muy sencillas pasa por puertas por ejemplo cómo podemos una puerta en vez de que sea abierta o cerrada bueno puede verse a 45 grados a 30 grados la hoja va a pasar por elementos de cantera por ejemplo una típica ventana enrejada muy estilo española bueno este tipo de enrejado y de cantera pues también lo vamos a modelar vamos a estar viendo e inclusive escaleras escaleras de todos los tipos que tenemos de escaleras es como les digo un curso muy extenso pero un curso que indudablemente los va a poner en dominio de lo que es la creación y la edición de familias pues bien les esperamos en este curso de autodesk revit beam dedicado al modelado y edición de familias que como todos nuestros cursos se llevan a cabo en su misma computadora todas las veces que quieran ustedes verlo y consultarlo y con el soporte y asesoría sin límite de tiempo de sus amigos de editorial viadas